Hola chicos, ha llegado el momento de convertirnos en todos unos científicos. ¿Cómo estás científico David? Muy bien y tú, alegría. Estoy muy bien. ¿Y cuál es el experimento de hoy? El experimento se llama la moneda que desaparece. ¿Y cuáles son los materiales? Los materiales son... Una jarras con agua, un vaso y una moneda. ¿Y cuál es el primer paso? El primer paso es colocar la moneda adentro del vaso. Y luego le colocamos agua. Como ven, la moneda se ve. Y científico, entonces ¿cómo hacemos para que la moneda se haga invisible? Bueno, luego sacamos la moneda del vaso y luego ponemos la moneda debajo del vaso. Así. Y luego la colocamos agua otra vez. Como ven, si miramos de lado en el vaso, la moneda no se ve. Pero si la miramos de frente, la moneda sí se ve. Científico tiene razón. Cuando la vemos de lado, no se ve. Pero al verla de frente, sí. ¿Por qué sucede esto, científico? Esto sucede por un fenómeno llamado refracción. La refracción es cuando la luz, al pasar por distintos materiales como el aire, vidrio y agua, cambia de dirección. El vidrio desvía más la luz que el agua. Por eso, seguimos viendo la moneda en el primer ejemplo y en el segundo no. ¿Cómo te despides? Chao amiguitos, espero que les haya gustado la sección de hoy. Hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau!